Sí, la preocupación que nosotros tenemos es que nosotros vayamos a comprar y que después la ley 8020 se amplíe, que está por ampliarse, pero no sabemos hacia dónde va a ser la ampliación y que nos termine perjudicando. No tanto a la gente que va a ser beneficiada, porque la gente una vez que se llega a ampliar la expropiación, nosotros dejaríamos de pagar, pero sí, nosotros ponemos una cooperativa, la cooperativa es la que nosotros vamos a comprar y la cooperativa es la que va a comprar al dueño, la cooperativa quedaría pegada con el dueño, o sea, la cooperativa tendría que estar pagando una deuda al dueño de las tierras. Ahora, ¿cuál es el pedido concreto? Nosotros queremos que el gobierno de la provincia nos dé la oportunidad de poder acceder a las compras de estas tierras para que nosotros podamos empezar a construir nuestras viviendas, ¿no? Nosotros el pedido es hacia el gobierno, así que el gobierno no nos perjudique en este proyecto tan importante que nosotros estamos por ejecutar a través de una cooperativa sobre la creación de un barrio, ¿no? Estamos hablando de las tierras de los Cáceres, de las familias Cáceres. Sabemos que esas tierras están siendo expropiadas y, bueno, sabemos que tenemos conocimiento de esta ley y, bueno, pero nosotros no queremos que el gobierno expropie el sector donde nosotros vamos a ocupar y donde tenemos planificado crear el barrio para la gente desocupada, ¿no? Estamos hablando de 300 familias. Ten en cuenta de que yo creo que es única vez, o sea, que tenemos esta oportunidad donde nosotros vamos a pagar 150 pesos durante cuatro años, los primeros dos años 150 pesos, después se nos iría a 200 pesos, ¿no? Estaríamos pagando el lote a 7.000 pesos. O sea, es algo que nosotros podemos acceder y que no tenemos oportunidad, o sea, de poder pagar en otros lotes privados. En otros lotes privados te piden entrega de 2.000, 3.000 pesos, 1.500 pesos, y de lo cual las cuotas son de 450 pesos que no llegamos.